¡Qué bárbaro! Vamos a conocer el último Versus. ¡Qué viernes, claro! Vamos a conocer el último Versus. ¡Bueno! Es de imitación. Vamos. Rake y Villis. ¡No me muero! Mirá qué bien. Rake va a cantar Noviembre sin ti y los Villis Stayin' Alive. Bueno, acá todos a hacer el pasito. Bueno. Canta entonces Rake primero y este Versus comienza así. Vamos. Versus de imitadores. Rake versus los Villis. ¡Vamos! Stayin' Alive. A ver. Con la abuela. La abuela que está mirando y bailando de Villis. Me vuelvo loca. Abuela, vení conmigo. Vamos, Lalo, ¿eh? Eso. ¡Vamos, Lalo, 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 Lalo! If you're ready to try, you can pick out heaven on my shoes. And you're estimating, like shoes can lose, you back's alright. It's okay, I look to see another day. We can try to understand, the New York town's a phantom man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive. Stayin' Alive. Feel the city breaking and everybody's shaking, I've been staying alive. Stayin' Alive. Ah, 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 ah. Stayin' Alive. Stayin' Alive. ¡Soy yo la maniña! Nobody help me get out Let's be in the light Y la verdad que toda la onda Acá el amigo de Vichys levantó Re difícil Hasta la letra re difícil en inglés Así que bueno, voy por el dos Dos, dos entonces Ahí está, un voto para el número dos ¿Cae? No solo por la afinación Por lo difícil que es el falsete El quilombo que es la letra Sino también por el peinado ese de Olga Subarri Que le clavaron Un chiste Rodri querido Tu votación Bueno, un placer haber estado en el programa Como siempre Un placer, un placer este jurado Me gustaron los dos A mí me hubiese gustado escucharlo a él Cantar Luciano Pereira Porque me parece que es por ahí Pero también el dos Votación número dos Es unánime y volvé como Luciano Pereira Si te lo digo Rodrigo Taparri Que venga Gloria a todo Vichys vení Vamos, vamos Vichys A buscar llave Por 300 mil Vichys por 300 mil pesos Hoy el mandrago sabe que llave abre Que se puso lentes No sé por qué ¿Por qué lentes tiene ahora? Y pasa que ya está Bueno, está aceptando la edad Le queda con Vichys Te agradece Drago La u Vichys A ver si es esa Abre Tiene Spider-Man Abre o no abre No, no No, no, no ¿Cuál era, Drago? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Dónde estaba? ¿Cuál era? La mano zombi ¡Ay, no! ¡Hasta el lunes! Muy bien que no eres Como dicen todos Que te falta un amor Que te llene el corazón Corazón No, 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 no Tan que se... Gracias por ver el video.